Música En el rato está cantito, terminaron dos sentidos Hasta abierto, reyes señores, a quien contaron de esta idea El pecado no se duele, pita con la piedra Abierto, reyes señores, a quien contaron dos sentidos Hasta abierto, reyes señores, a quien contaron dos sentidos Hasta abierto, reyes señores, a quien contaron dos sentidos Hasta abierto, reyes señores, a quien contaron dos sentidos Hasta abierto, reyes señores, a quien contaron dos sentidos Hasta abierto, reyes señores, a quien contaron dos sentidos Hasta abierto, reyes señores, a quien contaron dos sentidos Hasta abierto, reyes señores, a quien contaron dos sentidos